¡Suscríbete al canal! Es como muy young la canción. La compuse cuando tenía 15 años. Entonces algo con un vestidito, y coleta. Muy chica. Como si fuera una... Una nena mentirosa. Me gusta, me gusta la gente así, espontánea, auténtica. Vamos marcando hacia el panel. Güey, la verdad, ni yo sé bien de qué se trata el panel. No sé qué tipo de preguntas vayan a hacer. ¡A Gloria Trevi! Pero si otros han podido, yo también puedo.